La muerte de la ex primera dama Nancy Reagan ha enlutado al país y desde Los Ángeles, Salvador Durán tiene los detalles. La muerte de la ex primera dama Nancy Reagan ha entristecido a miles de hispanos en el país. La recuerdan por el apoyo que le brindó a su esposo cuando promulgó la amnistía que permitió la legalización de 2.7 millones de inmigrantes indocumentados en 1986. Fue algo que me dio mucha libertad, que me dio mucha seguridad de vivir en el país, de poder vivir con mis hijos. Las redes sociales también se inundaron con comentarios sentimentales sobre el papel de esta mujer, aconsejando a su marido, incluso muchas veces apoyada por la astrología. Nancy Reagan de 94 años falleció ayer en Los Ángeles debido a una insuficiencia cardíaca. Ella también fue una guerrera en la lucha contra el Alzheimer, pues su esposo, con quien vivió una verdadera historia de amor, murió padeciendo esa enfermedad. Una pareja muy enamorada, que ojalá y varias parejas siguiéramos el ejemplo de seguir así como ellos, hasta la muerte. Ambos se conocieron cuando eran actores secundarios en Hollywood y se juraron amor eterno en 1952. Procrearon dos hijos y Nancy crió como suyos a dos más de un matrimonio previo de Ronnie, como le llamaba a su amado. Luego vivieron más de 50 años, dedicándose uno al otro hasta el final. Ahora, el legado de la pareja reposará en esta biblioteca, a donde los familiares de Nancy Reagan han pedido que, a cambio de flores, sus seguidores envíen donaciones para esta obra cultural. La administración de la biblioteca anunció que el público podrá darle el último adiós a Nancy Reagan este miércoles y jueves y que en una ceremonia privada, la ex primera dama será sepultada junto a su esposo en este mismo lugar. En Simi Valley, California, Salvador Duran, Primer Impacto.